El reordenamiento administrativo continúa, ese es permanente. Seguimos teniendo hallazgos, nada menos en estos días. No les voy a dar ahorita el dato, pero encontramos ahí una cédula, más bien títulos falsos. Y la Secretaría tiene que ver con muchas cosas. Si se dieron cuenta, ayer por la tarde en redes, ya una reunión casi casi nocturna, me reuní con 39 colegios de profesionistas. La nota ahí estuvo, pero también tiene que ver con educación. Se cerraron dos clínicas de liposcultura en Durango, donde estaban realizando prácticas profesionales, personal, que no tenía los estudios y las bases necesarias para poder realizar esta actividad. Entonces, es un hecho que desde los colegios de profesionistas vamos a combatir. ¿Qué hacía un abogado sin título siquiera al frente de la CUPRISED? Y de ahí se desprendió la meningitis. Y la semana pasada, algunas personas cayeron hospitalizadas, y por eso nos dimos cuenta de clínicas que estaban ejerciendo con personal que no tenía los estudios y las certificaciones necesarias para poderlo realizar. Entonces, el ordenamiento administrativo es muy amplio. No solo se refiere a veadores, no solo se refiere a gente en ómina. Realmente las facultades de la Secretaría son muy amplias. Vamos a iniciar, es un área que también le corresponde a Francisco Ibarra, la revisión de todas las instituciones educativas particulares. Y vamos a ver que el personal que esté ahí, que sea docente, tenga las certificaciones y los títulos necesarios para estar ejerciendo las carreras que se dicen tener. Entonces, pues con esto vamos a continuar y con gusto seguiremos ahí publicando o dando a conocer las bajas que vayamos a realizar. No les traigo ahorita un número, pero sí está en ciernes ahí alguna noticia que estamos amarrando de otro lote de personas que encontramos con diferentes irregularidades.